Tucumán hizo historia con las nevadas que hubo, dormir con el frío que hace es imposible. Vos, ¿estás preparado para pasar el invierno? No te preocupes más, llegó Sevemos Frío, un exclusivo sistema de recipientes unidos sistemáticamente por los científicos de República de Tucumán para sacar el frío al dormir. Solo llene cada botella con agua calentada y listo. Ya no necesita dormir con nada más, solo use Sevemos Frío y Duerma Tranquilo. Úselo en distintas posiciones o para pasear cuando hace frío. Adquiera Sevemos Frío y Duerma Tranquilo. República no se hace responsable por quemaduras de primero, segundo y hasta décimo grado del polimodal. No incluye pijama ni las instrucciones de cómo usarlo. ¡Suscríbete al canal!